Candidata. Candidato. Candidata. Candidato. La paridad electoral es un principio constitucional que asegura la participación igualitaria entre mujeres y hombres. Los partidos políticos deben promover y garantizar la paridad en la postulación de candidaturas. En las elecciones 2024, el IEPCO cuida que este principio se cumpla. La paridad garantiza equilibrio en la toma de decisiones. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.